En el vídeo de hoy vamos a seguir con el juego Crown, que bueno, no sé si os acordaréis, pero arriba tenéis una etiqueta con el primer episodio. Y si mal no recuerdo, que yo también estoy un poco con la cabeza loca, lo que pasó fue que nosotros somos una princesa y tenemos que elegir a siete príncipes, que son, pues, es BTS, ¿vale? Es evidente que es BTS. Y de momento creo que hemos conocido a Jungu, a Jin y Tae, creo, y hasta no hemos conocido a nadie más. Eh, o Jimin hemos conocido a Jimin, no me acuerdo, madre mía. Y ahora, pues, nos hemos quedado aquí y vamos a continuar con esta parte. Estaremos todos en peligro. Sacudí la cabeza. Pensar en cosas negativas no me ayudará en absoluto. Solo necesito protegerme a mí misma y a los demás. Hmm, sirviente. Princesa Aria, el banquete comenzará en breve. El rey y la reina pidieron que estuvieras en la mesa ahora. Ok, entendido. Bien. Al entrar en el comedor, fui recibida por docenas de personas. Después de que todos se apresuraron a saludar a otros invitados, dos hombres se me acercaron. El hombre de la izquierda me sonrió brillantemente, que es evidente, es Hobi, es Hoseok. Era casi como si el mismo sol estuviera brillando hacia mí. Y aquí lo tenemos, Hoseok. Hola, princesa Aria, soy el príncipe Hoseok. Me tomó la mano, o tomó mi mano con gracia, y la besó gentilmente, asegurándose de hacer contacto visual conmigo mientras soltaba mi mano, dejaba mi mano. Sonreí nerviosamente. El hombre de la derecha se quedó en su lugar mirándome. Y yo soy el príncipe Yungi. Le ofrecí una amable sonrisa y asentí a los dos. Es un placer conocerlos a los dos. Yungi escaneó el comedor, sus ojos revoloteando de un lugar a otro. Tu palacio es realmente extravagante. Vale, tenemos tres opciones, que son Preguntarle sobre el palacio de Enasugya, que creo que es su país, es Asugya, o su reino, mejor dicho, es Asugya. No decir nada o darle las gracias. Vamos a preguntar. No sé, a ver, no decir nada es un poco aburrido. Darle las gracias, no hay chicha, no necesitamos más información. Vamos a decirle. A ver, dice ¿Y cómo es tu palacio en Asugya, comparado con el mío? Los ojos de Yungi se iluminaron. Vale, lo hemos hecho bien, bien, bien. Mi palacio es absolutamente hermoso, un poco húmedo en Asugya, es un poco húmedo. Así que siempre producimos manzanas de la mejor calidad. El palacio tiene hileras de manzanos alineados en el jardín y en la entrada del palacio. Vaya, sé que te gustan las manzanas, ¿eh? Y decimos Desearía poder ver los manzanos. Hola, los árboles de manzana, por si no sabéis lo que es. Yungi asintió felizmente. Quizás podríamos ir a visitarlos algún día. ¡Uh! Eso es una indirecta de ¿Quieres casarte conmigo? Y yo en plan, no, no me puedo casar contigo, lo siento mucho. Hay siete, seis chicos más, ¿vale? Bien, dice Yungi estiró el cuello para ver a alguien que estaba detrás mía. Disculpa, me tengo que ir a hablar con el padre del príncipe, Jungwoo, allí. Hablaré con ustedes dos más tarde. Uf, ¿qué nos va a decir? Yungi se fue dejándome sola con Hoseok. Y dice Hoseok Entonces, ¿es tu primera vez en un gran banquete como este? Sí, nunca habíamos invitado a tanta gente a que se quedara en el palacio antes. Se va a llenar bastante. Hoseok rió suavemente. No lo hago muy bien en lugares concurridos, pero supongo que no será tan malo desde que todos aquí son tan agradables. Escuché que habrá algunos eventos especiales. Oh sí, habrá muchos. Habrá un montón. Queremos que nuestros invitados estén entretenidos y felices cuando no estén ocupados discutiendo temas serios, tópicos serios. ¿Cuál es el evento que estás esperando? ¿Qué evento estás esperando? Nos pregunta. Y tenemos tres eventos. Que es carreras de caballo, sparring, que no estoy muy segura de qué es. Pero creo que es algo de espadas, creo. Algo así me suena. Fireworks Show es un show de fuegos artificiales. No sé, la verdad. Este mismo. Carreras de caballos. Ana, que yo también. Hoseok me sonrió. Estaba claro que él también estaba esperando ese evento. Yo también. Yo también lo espero. Siempre monto a caballo. Escuché que tu caballo es el más rápido de allá afuera. Creo que es rápido. Ah, no es rápida, perdón. Creo que ella es rápida. Pero el vínculo entre mi caballo y yo ciertamente la hace más dispuesta a llevarme. A cabalgar por ahí. Bien, a ver. Justo cuando estaba a punto de decir algo, alguien apareció junto a Hoseok. Hola Hoseok. Y tú debes ser la princesa Aria. Soy el príncipe Namjum. Hola Namjum. Me ha aparecido. Qué carita Namjum. Me está diciendo la carita. Encantada de conocerte, príncipe Namjum. Que me hace mucho gusto. Ah, Namjum. Finalmente te uniste a nosotros. ¿Llegaste tarde? Pues sí, te le pinta. Quedé atrapado en una multitud y me perdí un poco. ¿Está Jimin todavía de camino? Probablemente. Ese chico siempre llega tarde. Namjum me miró y sonrió tímidamente. Oh, es típido. Qué gracia. Sí que... Princesa Aria, ¿cómo es la vida aquí? He oído cosas sobre Selchar, que es donde vivimos nosotros, es nuestro reino. Pero nunca sé si las cosas que escucho son ciertas o no. Bueno, ¿qué escuchaste? El color en la cara de Namjum se desvaneció ligeramente y se vio algo avergonzado. Bueno, creo que será mejor para mí no decirlo. Hostia, que bien mío. Vale. Creo que hago. ¿Lo presiono? Yo creo que sí. Lo siento mucho. Dime. ¡Oh, mierda! Lo le he dado sin querer. Bueno. Ay. Creo que dice como que suspiró. Namjum suspiró. Justo cuando Namjum iba a decirme, Hoseok interrumpió. Ahora, vamos a dejar que Namjum esté aquí cómodo. Se ve como que realmente no quiere decir lo que está pensando. Namjum le miró a Hoseok con agradecimiento. Y le decimos, sí, tienes razón, príncipe Hoseok. El hombre corrió, o un hombre corrió hacia nosotros tres con su cabello negro balanceándose. Balanceándose. No tiene mucha pinta de que sea balanceándose. Me lo he inventado un poco, me tiene la pinta. Bueno, en fin. Yimin, has venido. Yeah, he venido. Bien. El príncipe Yimin sonrió a pesar de que era claro de que estaba exhausto, estaba cansado. Sí, lo hice, lo siento. Hubo bandidos en el camino. Namjum se inclinó hacia mí susurrando. Ese es el código para perdí dos horas preparándome y no presté atención al tiempo. Yimin hizo un puchero y Namjum le palmeó la espalda. No tienes que contarle a la princesa Aria todo, ¿sabes? Estaba tratando de parecer genial. Incluso si te topaste con un grupo de bandidos, todavía no te habrías visto genial. Hostia, qué malo, ¿no? Me cago en la leche. Dale, aquí nos podemos poner del lado de Jimin o del lado de Hoseok y Namjum. Que en este caso no me voy a poner del lado de ninguno porque no quiero todavía tener bandos. Estamos conociéndonos, ¿vale? Esa tranquilidad. No, en plan. Me quedé en silencio viendo a los tres discutir juguetonamente. O sea que esto es en plan broma. Me vería muy bien si me topara con bandidos. ¿Estás seguro por tu cabello negro? Jimin se echó el pelo hacia atrás dramáticamente. Bueno, mi cabello se ve bien, ¿verdad? Sí, lo hace Jimin. Aquí me veo. Hostia. Justo cuando estaba a punto de decir algo sonó una campana señalando que era hora de sentarnos en nuestros asientos. No había asientos asignados y todos estaban encontrando un asiento muy rápido. Probablemente deberíamos ir a buscar un asiento. Hablaré con vosotros más tarde. Todos asintieron de acuerdo y se separaron caminando hacia las sillas vacías que se dispersaron por la habitación. Que estaban por la habitación ahí. Bien. La campana volvió a sonar empujando a las personas que aún estaban de pie a darse prisa y encontrar un asiento. ¿Dónde debería sentarme? Vamos a ver. Vale, o sea, puedo elegir a cada uno de los siete. Junguk, Tae, Jimin, Hoseok. Vale. Aquí con Tae no tengo... A ver, yo realmente no sé por quién quiero ir, ¿vale? Hoseok es mi vía, pero al mismo tiempo es que no sé, ¿vale? Vi un asiento vacío al lado de Junguk. ¿Quién me miraba torpemente alrededor de la mesa? O quién miraba, o quién me miraba, digo, quién miraba tonte. Cuando me senté, ah, cuando me senté, perdón, a su lado, me miró feliz. Había un toque de timidez en su cara. Hola, princesa Aria. Hola, príncipe Junguk. Hubo un momento incómodo de silencio mientras la gente se acomodaba, se sentaba en sus asientos. Mi padre, quien estaba sentado a la cabeza de la mesa, se puso de pie, todo el mundo se quedó callado y la habitación se quedó en silencio. Quiero dar, o doy la bienvenida a todo el que vino a nuestro palacio, a todos en nuestro palacio. Madre mía, qué mal traduzco esto. Estos últimos meses han sido difíciles para todos los reinos, con problemas que van desde sequías hasta bandidos con intentos de asesinato. Bien, me acaban, papá, eres consciente de que me acaban de intentar matar antes con una flecha, ¿verdad? Por eso dices eso. Estas son algunas de las razones del por qué el rey Hyuk de Namchoo ha sido solicitado o ha llamado por esta, ha solicitado esta reunión, perdón. La gente aplaudió ante la mención del rey Hyuk. Sí, él es el rey de Namchoo, eso significa que es el padre de Junggook. Bueno, esto ya me lo esperaba yo. Miré a Junggook esperando que aplaudiera junto con todos los demás, en cambio miró su plato con una expresión vacía. ¿Hola? ¿Qué? Lo he dicho, lo que he dicho antes. Mi padre continuó con su discurso una vez que disminuyeron los aplausos. Los ocho reinos desarrollarán un plan para hacer nuestra situación actual mejor. Sin embargo, también queremos que todos se diviertan durante su larga estadía en este palacio, así que tenemos muchos eventos planeados. Usemos el entretenimiento para trabajar más fuerte o más duro. Y con eso terminaré mi breve discurso para que la fiesta pueda empezar. Todos aplaudieron cuando mi padre se sentó en su silla sonriendo a mi madre. Los sirvientes salieron de las puertas con bandejas llenas de comida y de bebidas. Platos grandes de sashimi, de patatas cocidas, ensalada de rúgula, arrúgula, 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 no sé qué es eso. Se posaron en el centro de la mesa frente a mí y Junggook. Madre mía, qué comida de mierda es esta, por favor. ¿Qué has? En fin, cada uno a su gusto, pero a mí personalmente. Puse un pedazo de todo a mi plato y me lo comí. Todo, me comí todo. Junggook me miró con diversión. Excuse me. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? A mí el sashimi, sinceramente. Ahora, no sé qué es. Sé que es algún plato japonés. Perdón si me equivoco. La arrúgula, arrúgula salad. Me imagino que debe ser algún tipo de ensalada de verduras, evidentemente. No me gustan las ensaladas, la verdad, salvo si tienen muchos condimentos. De estos tres son las patatas cocidas las que más me gustan, así que voy a decantarme por eso. Le digo, me gustan más las patatas cocidas. ¿En serio? También me gustan las patatas, pero no diría exactamente que son las mejores. Vale, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una patata, tampoco tiene un sabor, wow, es una mierda de comida. Una patata cocida, pero ¿qué comida es esa, vale? Para un reino. Me está poniendo, es que os estáis imaginando patata en plan, el menú que tiene que haber ahí en el reino, pero menú de mierda. O sea, una patata cocida, un plato de patatas cocidas. Perdón, pero es que me lo estoy imaginando, es como todo cutre, es que es muy cutre. Es decir, podrían haber puesto, yo qué sé, una langosta, ¿sabes? Algo así. En fin, él sonrió educadamente y volvió a comer su comida. Ay, Dios mío, que me meo. Qué cosas. Mientras comía mi comida, escuché un vaso golpeando la mesa seguida de una serie de jadeos. Wow, un momento. Ah, vale. Digo, hola, que se me ha cortado. Digo, se me ha cortado. Ya verás, estaba pensando que se me había roto el juego ya. Levanté la vista de mi plato y mis ojos se abrieron. La cabeza de Yonki yacía sobre la mesa con vino oscuro saliendo de su ligeramente... Uy, sí, ligeramente. Su ligeramente abierta boca. Perdón por traducir literal. La gente sentada a su lado sacudió su brazo, pero él permaneció inconsciente. La habitación estaba llena de pánico y gritos desesperados por un médico. Los guardias ayudaron a sacar al príncipe de su asiento. Un sanador cogió la copa de Yonki y se la acercó a la nariz. Ella hizo una mueca y salió corriendo de la habitación. Miré a Yunguk, que estaba desconcertado, y viendo a Yungi ser llevado de la habitación con una expresión de asombro. Unos minutos pasaron y el pánico disminuyó. La gente lentamente cogió sus utensilios y comenzó a comer de nuevo. Eh, relé nega. Todavía murmurando sobre lo que acababa de pasar. A ver, alma de cántaro. Acaba de salir uno con toda la boca llena de vino, que dices tú, esto es un envenenamiento en toda regla. Y vas tú y sigues comiendo. Pero hijo mío, ¿no ves que tú también te puedes...? O sea, encima la gente es súper en plan, bueno, esto se muere. No pasa nada, yo sigo comiendo mi patata cocida y mi ensalada de mierda. Madre mía, este reino me da mal rollo. Me da mal rollo este juego, eh. Aquí la gente es muy cruel. Seguimos. Junguk dejó escapar un suspiro y me volví para mirarlo. ¿Qué le ha pasado? No lo sé, quizás se desmayó. Bueno, como que se ahogó, se desmayó. Junguk sacudió la cabeza. Jungi sabe cómo beber líquidos. Beber líquidos, madre mía. No se atragantaría con él y se desmayaría de esa manera. ¿Qué se suponía que debía de decir? Apenas conocí al chico. Ah, vale, se refiere a Junguk. Vale, evidentemente vamos a decirle, venga, no pasa nada, tranquila, vamos a consolarlo. Incómodamente, me encanta esto. Puse mi mano sobre su hombro, frotando mi mano en pequeños círculos. No te preocupes, él estará bien. Junguk me dio una sonrisa rota, ay, qué penita, que desapareció rápidamente. Supongo que estaba tan molesto que ni siquiera pudo mantener una sonrisa falsa en su cara. Joder, macho, en serio. El banquete continuó con un tono más solemno. Y con eso, el banquete terminó. Y el vídeo también. Uy. Vale, acaba de... Uy, acaba de pasar algo muy gracioso. No sé si os habéis enterado, lo siento mucho, ¿vale? Pero es que he movido el móvil para verla ahora. Y me meo porque es que estoy grabando el sonido con el móvil. Y a lo mejor no habéis escuchado lo último, ¿vale? Bien. Hasta aquí el vídeo. Llevamos, pues, todo muy ajetreado. Nos han intentado matar con una flecha en el primer capítulo. Ahora Suga se muere. O sea, se muere, no lo sabemos. Pero lo han envenenado porque ha bebido el vino. Le da el drinking. O sea, Suga el drinking es internacional. De la realidad en los juegos. El drinking siempre. En fin. Bueno, yo creo que el padre de Jungkook, no sé. Porque Jungkook, eso de que se lleve tan mal con su padre, sabéis que es un poco extraño. Y me da que pensar. Me da pensar que ha sido el padre quien ha intentado matarme. para quedarse con mi reino. Aunque es una tontería porque si me caso con Jungkook, no tiene por qué matarme, ¿sabéis? Es como... Igualmente el reino, en cierta manera, es de su hijo. Entonces... A ver, también es mío, evidentemente. En fin. Que me voy yo del tema. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle like y comentadme. Si queréis la tercera parte, bueno, la verdad es que la voy a hacer. No sé si os pregunto, pero quiero que me comentéis ¿Qué os parece el juego de momento? ¿Qué os parece la historia? ¿Os está gustando la historia? A mí de momento me parece como que no entiendo nada. Como que entiendo todo, pero no entiendo nada porque tengo muchas teorías, pero al mismo tiempo no tengo ninguna prueba. Todo está comenzando, está empezando a pasar muchas cosas y... Y madre mía. Así que... Qué bien me despido yo en los vídeos. ¡Chao!